Estamos en el arroyo Los Paredones, en la zona donde cruza o se encuentra, donde digamos sale, del country sotrerido de la Reta. No podemos avanzar por lo que justamente estás viendo acá, por este alambre de púas. Este alambre de púas que ha sido puesto por una cautelar, un alambre que había sido retirado en el año 2011 y que nuevamente vuelve a ser usurpado este espacio público por esta cautelar. Tras una medida cautelar dictada a fines del año 2012 en favor del country potrerido de la Reta, se volvió a impedir el acceso a este arroyo, Los Paredones. A pesar de la intensa lucha que llevaron adelante pobladores y agrupaciones de Altagracia. Es una propiedad privada, sí, pero el arroyo y sus riberas no son propiedad privada. Por las leyes de todo el mundo, el agua, los cursos de agua y sus riberas son patrimonio público de toda la gente. Es una aberración a nivel jurídico porque no se explica cómo pasa por encima lo que es una ley provincial, ¿no? Que es muy clara. O sea, es una cautelar contra la provincia, contra recursos hídricos, que fue quien dio la orden de que esto se abriera. Pero por otro lado también es una afrenta contra el trabajo de los ciudadanos que han querido recuperar este espacio por la vía pacífica, ¿no? O sea, por el reclamo de los derechos, ¿no? Si yo soy vecino de Altagracia, me preparo el mate y me vengo, no sé, y tengo ganas de ponerme al lado del arroyo a tomar unos mates, ¿puedo? No, no, no se puede, no se puede. El country tiene unos 4 kilómetros usurpados o los tiene apropiados desde hace, desde el año 2001. La cancha de golf está en el espacio, es de todo el potrerillo, ¿no? Si vos entras a la página de Potrerillo de la Reta, ves como todos los distintos hoyos y todos los recorridos están dentro también del espacio público. El intendente nos dio supuestamente el apoyo, pero no se publicó nunca públicamente. No, 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 no lo dijo nunca públicamente esto. Y nosotros en las acciones que se están llevando a cabo, no vemos algo, una respuesta. Y él se resguarda bajo la cautelar. La municipalidad primero decía que no podía actuar, bueno, ahora dice que hay una cautelar y tiene las manos atadas. Tiene poder de policía para hacerlo. Nunca, nunca lo usó. Todo esto que fue relevado, tanto en las bombas como en el alambrado, esto está en la legislatura y está también en recursos hídricos. Es decir, este tema tiene una causa ya penal. Entonces, en esta cautelar, la verdad, no sé qué viene a hacer. Todos están resguardando a accionar después pasar a esta cautelar que se llegó a este límite. Cuando nosotros ya veníamos trabajando anteriormente, ya se habían presentado las denuncias y esas denuncias fueron totalmente desahogidas. O sea, Secretaría de Ambiente y la provincia o recursos hídricos. Nada.